Sí, pues ahorita me siento muy bien, la verdad, como dices, no se me vio como cuando llegué a la primera temporada, pero creo que el trabajo, el esfuerzo, la competencia que hay en el equipo te hace mejorar y pues gracias a Dios hoy se dio un buen partido y pues nada, seguir así por ese camino. Sí, claro, o sea, es muy buena competencia, la competencia interna al final te hace sacar lo mejor de uno y bueno, al final el entrenador es el que pone al que él ve mejor y ahora me tocó a mí y pues nada, muy cerca. Yo creo que he estado trabajando para eso, para volver a retomar mi nivel y creo que voy poco a poco y vamos sumando. ¿Para qué está este campeón? Para ser mi campeón, es lo que tenemos nosotros en mente, todo el equipo, es lo que hablamos y creo que se ha demostrado partido a partido y eso, todos estamos con la mentalidad de ser el bicampeón.